Estaba aquí este caliente Si te sandwiches, no tewiches ¿No te tiene miedo? ¿Esto hace? En el canal de Gaia que no se pueda ver Es un helado ¿En la nevera? ¿En la nevera? ¿Cómo funciona este peligro? ¿No lo tienen ahí? Si tienes un fenómeno O sea yo quería unPlease con el Juego Y no me metía tan bien ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!